Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Deuteronomio 33 del 1 al 29. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego en sus manos derechas. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como la heredad, la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, llévala a su pueblo. Sus manos le bastasen y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y Levi dijo, tú, Tumín y tú, Urim, sean para tu varón, piadosos a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribah, quien dijo de su padre y de su madre. Cuando los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán en el silencio delante de ti y el holocausto sobre el altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieran y recibieran su agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieron para que nunca se levanten. Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con las abundancias de los callados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria y su asta como asta de búfalo. Con ella se acornará a los pueblos junto hasta los finales de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de manances. Sabulón dijo, alégrate, Sabulón, cuando salieres y tú y Zacar en tus tiendas llamarán a los pueblos monte y ahí sacrificarán sacrificios de justicia por lo que chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de las arenas. Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar y Agad como león reposa y arrebata brazo testa y escoge lo mejor de la tierra para sí porque ahí fue la reserva de la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová a Adán. Dijo, Adán es cachorro del león que salta desde el bazán a Neftalí. Dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de bendiciones de Jehová posee el occidente y el sur a hacer. Dijo, bendito sobre los hijos de Seacer, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite sus pies. Hierro bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza, el eterno Dios, tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye Israel, habita confiado fuente de Jacobo, habitarás sola en tierra de grano y de vino. También en sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado, oh Israel, ¿quién convocó a tu pueblo salvo? Jehová, escudo de socorro, espada de triunfo y si tus enemigos serán humillados y tú hoyarás sobre sus alturas. Mire qué impresionante y qué recordatorio nos deja Moisés las bendiciones para cada una de estas tribus que acompañaron a Moisés en todo el trayecto y llegaron a esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. Cada uno de ellos tenían una bendición particular para la vida de sus generaciones hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio en la Cruz del Calvario porque gracias a ese sacrificio nosotros fuimos agregados a todas estas bendiciones también. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.